amigos amigas que me ha comprado mi madre una bata nueva no me lo estoy creyendo no había realmente necesidad pero así es así es lo estáis viendo no una bata nueva con un escudito aquí un poco raro que no sé ahora a qué me recuerda pero bueno pues esto chicos hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja bueno perdón por esta introducción pero que tengo bata nueva como podéis ver que no vengo a hablar en este vídeo de la bata pero que ya que la estoy estrenando en este vídeo pues esto me la he puesto en el día de hoy vale a pesar de que mi madre me la compré hace unos pocos días la anterior bata creo que mi madre tenía no sé si intenciones de tirarla a la basura porque es una batalla que lleva años y tal y es bastante más antigua pero creo que la ha puesto a lavar como cualquier prenda de ropa y tal supongo que una vez esté lavado seca bla 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 la guardará en el armario como cualquier otra ropa y ahí estará al menos al menos que me ha de cambio de opinión y luego decía tirarla pero creo que mi madre ha decidido conservar la otra bata por si acaso no para tener dos nunca viene mal lo que puede ser que con el tiempo está así que se tenga que poner a lavar y así tendría otra de repuesto para los inviernos que vienen y demás dejando esto a un lado chicos quería hacer este vídeo desde hace ya unas semanas vale ya os acordáis que el pasado mes de diciembre es decir el año pasado en 2022 mi madre compró el turrón de donuts que resultó ser una puta mierda vale resultó ser una puta mierda y muy caro lo he enseñado y probado aquí en el canal como ya habréis visto en su momento y bueno no me convenció del todo vale cuando ya visteis el vídeo ya dije que no me convenció del todo el sabor ni el olor y mucho menos el precio pero aún me estoy preguntando cómo coño fui capaz de probar el siquiera el turrón de donuts por primera vez porque cuando lo probé en el vídeo y visteis que no me gustaba que estaba también algo durito duro y tal días después mi madre y mi hermana creo que lo probaron no sé si me dijeron exactamente que les había gustado o algo así aunque luego nadie lo volvió a probar el tron de donut quedaba un cacho largo del tron de donut mi madre a pesar de que creo que en un principio dijo que le había gustado pero creo que al final no le gustó mi hermana si le haya gustado o no no lo volvió a probar y yo tampoco lo volví a probar hasta mediados del mes de enero o así que lo intenté probar nuevamente porque quería acabármelo pero fue a intentar comerlo y añadiendole el olor que tenía y me dio una escorofía al cuerpo cuando eso me pasa con algún alimento es porque le tengo a esa comida pues asco no me gusta y que voy como a forzar a mi cuerpo a comerlo y eso pues no es buena señal porque ya me ha pasado otras veces y si me lo hubiera comido a la fuerza probablemente no me hubiera sentado bien y hubiera acabado un poquito mal vale pero bueno una lástima porque obviamente joder quería dar pues esto mi opinión porque o por qué o al menos porque creo yo que al igual pues esto no es así vale porque evidentemente a la gente que supongo que lo habrá comprado no sé si tanta tanta gente lo habrá comprado teniendo en cuenta que era una mierda el turrón de donut y que era exageradamente caro porque valían al menos en bonpreu donde lo compró mi madre valía unos 10 euros 50 es decir ya prácticamente 11 euros así casi o sea una salvajada y es verdad que hay turrones caros pero este se llevaba la palma de lo caro que era y bueno en mi opinión por lo que creo que fue un puto fracaso al menos que realmente pues haya vendido bien porque haya gente que le haya gustado que repito evidentemente habrá alguien que lo haya probado y le haya gustado evidentemente pero por lo que yo creo que ha sido en sí un fracaso es por primero por el precio que tiene que es caro de cojones vale son casi 11 euros no sé si en otros sitios valdrían el mismo precio incluso más que si llegan a ver más tela o podían valer menos no lo sé porque solamente lo vi en bonpreu pero probablemente se vendieran más tiendas supermercados pero es que no lo vi en ningún lado más la verdad aparte de que en el bonpreu habían bastantes no parecía que la gente los estuviese comprando pero bueno eso suele pasar lo mejor con muchos turrones que aunque no sean el turrón de donut ves un parrafón enorme ahí digan bueno no parrafón pero ves un montón de pilas de otros turrones en otras marcas conocidas y tal como pueden ser el suchar shishona y otras mierdas de estas pero en el de donut no sé yo creo que por el alto precio no lo compraba apenas nadie luego si alguien lo compró pues cabe la posibilidad de que alguien sí que le haya gustado pero a la gente que no le haya gustado pues probablemente sea porque estaba porque era un turrón que no sabía donut y también porque estaba duro y porque tampoco es que tuviera un sabor que a uno le apetezca comer de manera continua sabéis es verdad que la marca donuts más allá de este turrón ha hecho pues bueno las donas los donuts que conocemos las rosquillas estas muchos muchos donuts hayan sido de edición limitada o no muchos de ellos han sido un poco una putísima ya sea porque el sabor tal porque tenían aquí trocitos que llegaban a molestar y tal por ejemplo hubo el donut de este de red velvet a mí no me terminó gustando fue bastante desagradable también en épocas especiales como por ejemplo halloween se hizo un donut así versión halloween que creo que era como de color naranja y tenía trocitos así como decorativos de como de halloween o algo así los trocitos estos molestaban bastante y hubo varios donuts con esa temática incluso el red velvet ya de por sí el sabor era malo y tenía trocitos así que eran de color rojo y tal era bastante malillo la verdad hay gente repito hay gente que le haya gustado que es posible y está bien no son gustos de comidas y de dulces y cosas y bueno había otros donuts que no sé si eran fueron de edición limitada o no o que o los quitaron porque sí a lo mejor sí que fueron de edición limitada había unos que era el donut no sé si me confundo era un donut que era como el de chocolate que se llama donut dálmata creo este estaba bueno dentro de lo sencillo que era estaba bueno lo quitaron quiero creer también había uno que era como donuts así como de también relleno que era como si fuera de oreo o algo así estaba bastante bueno no sé si sigue estando o lo quitaron también un poquito lamentable la verdad que los quiten no deberían de haber ediciones limitadas aunque sean un donuts que gusten más o gusten menos no deberían de quitarlos porque siempre habrá alguien que le termine gustando y bueno eso lo digo con cualquier producto vale y esto pero no sé pero en mi opinión el turrón de donut pues bueno no pude yo creo que es eso que fue para mí un fracaso por el hecho de el precio y por lo de el sabor que estaba duro también y básicamente esto no pude volver a comerlo me fue imposible cuando lo intenté pero es que me fue imposible incluso como había bastante turrón de donut y mi amigo josep no lo había probado pues yo pensé hostia voy a esto para a ver si cuando quede mi amigo josep que algún día volverá a quedar conmigo en este 2023 aunque ya que aún no hemos quedado pues pensé en darle un trozo para que lo probará y que a ver si a él le gustaba o no si pensaba más o menos igual que yo pero mi madre se cansó del turrón de de no de verlo ahí guardado porque nadie lo estaba comiendo y como coincidimos que tanto a ella como a mí no nos gustaba y que no me lo iba a comer porque ya me era imposible pues mi madre decidió tirarlo un poco un plan que me quite un peso de encima pero me hubiera gustado que mi madre no lo tirara en ese momento para que mi amigo josep cuando venga lo pueda probar y que me diera su opinión pero es que no puedo hacer nada mi madre quería tirarlo sí o sí y es esto vídeo así un poco raro vale pero que quería comentar esto básicamente lo de porque el turrón de donut para mí en mi opinión creo que fue un poco mierda o una mierda total un fracaso y tal no sé si en este 2023 tanto la marca donuts como la marca de donetes si sacarán nuevos donuts y nuevos donetes tanto ya sean ediciones siempre por el momento el único donut entre comillas nuevo que siguen vendiendo y creo que este se va a quedar al menos que lo que tienen del mercado que sería un error por mi parte y posiblemente muchos lo pensarán un error garrafal si donut quita este donut y tal que se que salió el año pasado 2022 que es el mejor donut de chocolate hasta la maldita fecha que es el donut de nocilla ese es espectacular vale quizás es verdad que quizás no para muchos no sea nada de otro mundo pero está demasiado bueno literalmente así que esperemos que el pero esperemos que el donut de nocilla se haya venido para quedarse que de hecho si aún si no ponen el envase edición limitada y aún se sigue vendiendo y tal pues posiblemente haya venido para quedarse pero habrá que ver cuál es el futuro de estos donuts sin más amigos y amigas voy a ir dejando el vídeo repito sé que ha sido un vídeo un poco raro y tal que a lo mejor no me habré explicado bien o si no lo sé pero quería comentaros esto de mi opinión del turrón de donut y tal así que sin más como siempre darle a like o me gusta suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones para estar atentos a todos los vídeos que suba al canal y como siempre es totalmente gratuito es gratis no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues como siempre no lo hagáis si no queréis porque ni es obligatorio ni nada así que sin más me despido y nos iremos viendo en próximos vídeos chicos y chicas calleja adiós chicas calleja adiós chicas chicas chicas